El tema yo lo escuché Sé que le va a gustar a usted también Don't worry, be happy Todo el mundo tiene problemas Y darle mente no vale la pena Don't worry, be happy Don't worry, be happy, be happy Si tu carro se te quedó Y la gasolina cuesta un montón Don't worry, be happy Si tu partido no fue el que ganó Y el caballo también se cambió Don't worry, be happy Don't worry, be happy Oye, tú es rico, mami Así, baby Don't worry, baby ¡Aca, barco! Don't worry, be happy Puerto Rico, don't worry Venezuela, be happy Ecuador, don't worry Hay Colombia, be happy Santo Domingo, don't worry En Panamá En los Estados Unidos En el mundo entero Si a los mameros no le dan su premio Y al merengue no le dan su puesto Ograme Be happy Si te preocupas te darás una vaina Y todo el mundo llorará en tu casa Don't worry Be happy Don't worry, be happy, be happy, be happy España, don't worry Costa Rica, be happy Honduras, don't worry Guatemala, be happy Nicaragua, don't worry Brasil, be happy Argentina, tiquirisi Everybody, baby Tranquilito, tranquilita Tranquilita, ya Y mele Otra vez Soy yo Alguien que me detenga Quien podrá detenerme Adiós Alegría Alegría Pa' todo el mundo I love you